Se prende la candela con tremendo jolgorio, desde la plaza pública de Arecibo, el encendido de la Navidad de Dando Candela y el honorable Carlos Molina, con Melina León, Límite 21, Ken White, Oscarito, Charly Aponte, Juan José y San Juan Havana, Julio César Zanabria, Giselle, Ángel y Cris y mucho Manolo, y el parlandón de tus panelistas favoritos. Dando Candela enciende la Navidad en vivo, esta noche desde las 8 por Telemundo, tu canal siempre. Gracias por ver el video.